El panorama nacional, el día de hoy, como todos ustedes ya saben, México como país ya brinco el millón de casos, para ser exactos, el día de hoy tenemos un millón seis mil quinientos cincuenta y dos casos totales, hasta el día de hoy tenemos noventa y ocho mil quinientas cuarenta y dos defunciones, es decir, ya estamos muy cercanos a los cien mil. Y esa actividad de la pandemia en nuestro país se sigue concentrando en este momento de la pandemia en algunos estados, lo cual obviamente impacta en el número de funciones que también están concentrados en algunos estados de la república, como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y el Estado de Nuevo León. Específicamente en el estado de Nuevo León, la carga de enfermedades como sigue, hasta el día de hoy tenemos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y tres casos totales, y el día de hoy estamos sumando seiscientos setenta y nueve casos nuevos de COVID diecinueve en nuestro estado. Se han estudiado en Nuevo León doscientos sesenta y seis mil ochocientos setenta personas para COVID diecinueve y hoy estamos agregando al número total de defunciones veinticinco defunciones más para dar un total de cinco mil noventa y cuatro defunciones por COVID diecinueve en el estado de Nuevo León. Vamos a revisar la tabla de incidencia diaria. Hoy estamos, como decía, sumando seiscientos setenta y nueve casos nuevos y continuamos con la tendencia que nos marca arriba de los seiscientos. Ya son un poco más de dos semanas, donde estamos arriba de los seiscientos casos diarios. Es decir, se ha mantenido lo que comentábamos hace unos días, un incremento gradual. No hay un incremento explosivo, pero sigue siendo un incremento gradual. La incidencia acumulada, evidentemente en una curva ascendente, porque vamos sumando todos los días los casos nuevos, nos da un total de noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y tres para el día de hoy. Y cuando vemos esos casos específicamente en grupos etarios, la distribución es como sigue. No hay cambios grandes en la distribución por edades. Sigue habiendo el grupo con más casos, que es el de veinticinco a cuarenta y cuatro años, donde más casos se presentan. Y el grupo de sesenta años y más, donde más defunciones se han presentado, con tres mil ciento cuarenta y seis. Sin embargo, un dato que empieza a ser relevante desde hace unos días es que el grupo de cuarenta y cinco, cincuenta y nueve años está sumando cada día más casos. Y el día de hoy se están reportando veinticinco mil cuatrocientos setenta y un casos en este grupo de edad. La distribución por género sigue siendo bastante similar, cincuenta y dos por ciento para masculino y cuarenta y ocho por ciento para género femenino. Respecto al lugar de residencia, vemos que cada día hay más casos en la gran mayoría de los municipios, estamos concentrándose, la mayoría de ellos, en los municipios del área metropolitana, que son los que tienen mayor densidad poblacional, como Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás y Santa Catarina. Y también seguimos con casos de pacientes que son de otros estados y sin embargo se están atendiendo y se hicieron las pruebas con nosotros para dar un total al día de hoy de seiscientos ochenta y seis casos de personas de otros estados. La distribución por tipo de tratamiento o el estatus por tipo de tratamiento al día de hoy es como sigue al día de hoy el diecisiete por ciento de las personas que tienen COVID diecinueve en Nuevo León están hospitalizadas y el resto está llevando un manejo ambulatorio en casa. De las personas de ese diecisiete por ciento que al día de hoy está en alguna unidad hospitalaria, el mil uno ya están confirmados y trescientos trece están aún en estatus de sospechosos en espera de que salga la confirmación o se descarte la enfermedad. Vean cómo también en la curva de hospitalizaciones hay un incremento gradual también, pero hay un incremento en el número de las personas que se hospitalizaron. Y justamente de las personas que se hospitalizaron hoy tenemos una cifra que es de las más altas en los últimos nueve o diez días aproximadamente doscientos noventa y siete personas están hoy en Nuevo León intubadas y conectadas a un respirador artificial porque les es imposible respirar por sí mismos. No quiere decir que las personas que están hoy intubadas y ventiladas mecánicamente, que ese es el término, sean las únicas personas graves al día de hoy. De hecho, la tendencia en las últimas semanas es ese incremento gradual en hospitalizaciones, pero más allá del número es el incremento en las personas graves. Eso es muy importante. Vuelvo a repetir, es importante que si tienes dificultad respiratoria acudas a tu unidad médica. Es diferente tener dificultad respiratoria a tener otros síntomas generales como fiebre, tos, dolor de cabeza. Si tienes dificultad respiratoria te necesitan evaluar en un hospital porque probablemente tu cantidad de oxígeno en sangre está llegando a valores críticos y que van a ocasionar problemas posteriores en diversos órganos de tu cuerpo. Y si no llegas a tiempo al hospital probablemente no te puedan ayudar de una manera adecuada. Hasta hoy el 91% de las personas con COVID-19 en Nuevo López ya se han recuperado y un 9% que son con precisión 7.522 están todavía en proceso de recuperación. Estas personas representan la porción de la población que está todavía en fase activa de la enfermedad. Esto es que lo puede transmitir. De tal manera que la recomendación para estas personas es por favor sigue las medidas de aislamiento que ya conocemos. Permanece en tu casa para que pueda disminuir la cadena de transmisión. Hoy Nuevo López está en tercer lugar con las cifras que se reportan a nivel federal y en tercer lugar con las cifras que reportamos todos los días aquí en este foro con 92.483 casos. Estas son las defunciones que estamos agregando hoy a la cifra total, concentradas casi todas ellas en hospitales públicos. Y vean cómo llama la atención que hay una cantidad importante de personas que fallecieron que aparentemente no tenían ninguna comorbilidad. Evidentemente hay una parte importante, quizá la mayoría que tiene comorbilidades, que tiene una, dos, tres o hasta cuatro comorbilidades. Pero hay una parte importante que son personas que no tenían ninguna comorbilidad. Entonces el mensaje de esta gráfica es si tienes comorbilidades trata de que estén controladas. Y si no las tienes, síguete cuidando muchísimo porque eso no te exenta de poder tener una forma grave de COVID-19. Suman hoy 5.094 defunciones en total, la mayoría en el sexo masculino, la mayoría en instituciones públicas como el Seguro Social, los servicios de salud de Nuevo León, porque son las instituciones que más pacientes están atendiendo en esta pandemia y la mayoría también en municipios del área metropolitana con mayor densidad poblacional. La asociación de las comorbilidades y las defunciones está como sigue, sigue en primer lugar la hipertensión, seguido por la diabetes, la obesidad, y en cuarto lugar está ese rubro de ninguna comorbilidad que les decía que es muy importante, y en quinto lugar insuficiencia renal crónica. Porque esas son las comorbilidades que más se han asociado a defunciones en nuestro estado. Estoy a sus órdenes para preguntas. Buenas tardes doctora, iniciamos con Oneida Tobar de Dominio Radio. Doctora, la instalación de la Feria del Pino está permitida, ya que hemos visto puesteros ya instalados, y de ser así, ¿cuál es la recomendación para los vendedores y asistentes? Y una segunda pregunta.